hola youtube es un vídeo sacado del stream esto así que va a estar muy entreverado y muy cortado y no sé hablar así que la segunda vez que estoy grabando esto porque la primera salió mal para los que preguntaron cuál comprar de esto este el barato la única diferencia con el caro y el barato es que trae tres tokens los tokens cuestan tres dólares si no estoy mal si el token cuesta tres dólares y la diferencia entre esto y esto es menos de tres dólares o sea se están ahorrando un dólar si ustedes piensan en algún momento de la vida de este major comprarse tokens les conviene comprarse este porque se ahorran un dólar si se van a comprar más de tres tokens después por separado cómplenlo con el pase si no se piensan comprar más de tres tokens compren el común no hace nada un token es igual paquete souvenir listo para eso sirven los tokens vos tenés acá un token que después acá vas a tener todos los partidos del major elegís el partido que vos querés y te dan un paquetito el paquetito es igual a esto que está acá pero te trae armas souvenir obviamente porque es un token cosito del major el pase que les da el pase les da acceso a todo esto que está acá arriba que es esto que está acá arriba acceso al piquen para qué porquería querés hacer el piquen para dos razones primera razón tener la medalla del major esta esto te lo dan automáticamente cuando compras el pase y si ganas en el piquen la vas upgradeando el piquen además de eso que te da te upgradeas la moneda no solamente upgradeas la moneda sino que te dan un token souvenir o sea además de jugar el piquen para upgradear la monedita esta que es al pedo en realidad cada vez que lo upgradeas te dan un token que como ya dije vale tres dólares y te pueden dar hasta silver gold 3 va te dan tres o sea eso significa que el pase vale 10 dólares si vos invocas todas las cosas del piquen y upgradeas la moneda tres veces te dan tres tokens que cada uno como ya le dije vale tres dólares así que se estarían gastando un dólar solamente pero bueno es medio el pedo en realidad o sea esto no es para hacer profit todo esto que está acá es un jueguito por si querés la medalla querés jugar al piquen querés tener algún token para abrir una cajita o algo listo no es no es algo para hacer profit sólo de adorno sólo de adorno esto lo único que hace la medalla de esa que ustedes la puedan usar acá como ven ya la tengo acá y adentro del juego se va a ver también yo no la pienso usar nunca porque ya tengo la de hold que me parece mucho más linda pero bueno le va a quedar ésta si llegan al máximo de en el pique van a tener ésta si le agarran algo para tener ésta y si le agarran mucho si le va a horrible van a tener ésta y si no la de silver que creo que no tengo ninguna silva así que no les puedo mostrar pero bueno eso es todo 03 nip 3 a 0 monte pasta gamer lesión force apex greyhound fluxo mongols y dije dos obviamente g2 pasa talán está perfecto listo nada está reflejando a fue mierda para otro leo si alguien no se da cuenta que esto claramente ni en pedo lo pongo así o es porque no saben nada de contar no se dan cuenta directamente o porque son tremendos bueno como siempre primero se hace lo de abajo y después lo de arriba porque lo de arriba es lo más difícil y bueno el 03 se puede hacer pero el 3 a 0 se hace al final a ver quién pasa que dos me parece que va a pasar escucharon eso no face a ver va a pasar a ver todo muy bien para acá liquid también o poner solamente tres equipos ya face le haya ido mal en el rmr no significa que no sea uno de los mejores equipos del juego o sea a mí me gusta mouse también más lo pondría así en ese también y dice que tiene force venía bastante bien por lo que vi y venía jugando bastante bien así que lo pondría está difícil acá el último yo pondría a nip oa oji hasta que ni lo quiero poner el 3 a 0 porque le tengo tan poca fe a nip es muy difícil hacer esto vamos a ser inteligentes para elegir estos últimos o mirar los primeros partidos porque es importante ver los primeros partidos porque nos va a definir el 03 y el 3 a 0 mira yo en el 03 quería poner a fluxo pero juegan contra pain así que es un 50 50 fluxo pain así que no creo que ponga ni a fluxo ni a pain en el 03 no lo voy a poner para que pasen tampoco pero no van a ser mi pique de 03 por otro lado de mongols juega contra g2 force juega contra greyhound así que me parece que el primero van a ganar pero bueno greyhound tampoco son malos a ver pienso que va a ganar face fluxo g2 gamerlation force liquid nip y ence y acá después tenemos a the mongols contra monte monte complexity pain puede pasar cualquier cosa apex contra greyhound greyhound mouse oji mouse fluxo gamerlation gamerlation liquid liquid nip con una cosa que te cambia se te cambia todo g2 liquid g2 reinforce force greyhound greyhound face ence oji complexity y me queda the mongols el 03 que iba a ser mi pique force ganamos contra complexity oji así monte y después gana ence mouse y oji bueno y ahí quedó todo lo que puse sin haber visto mis piques quedaron todos mis piques perfectos lo único que obviamente no invocaría el 3 a 0 porque ya lo puse abajo voy a ir con esto que fue lo que hice dos veces y me dio lo mismo voy a poner oji acá abajo voy a poner y contra quién juega nip si nip gana todo es posible me gusta nip en el 3 a 0 o sea no me gusta nip en el 3 a 0 a nadie le gusta nip en el 3 a 0 pero no me molesta no me molesta ya sé que este no lo voy a invocar y en el 03 voy a poner a esto de mongols repito de vuelta porque ya lo he explicado en cada piquen pero capaz que no me entiendo es la primera vez que lo hacen cómo se juega esto si ustedes ponen en el 3 a 0 el equipo que a ustedes les parece que les va a ir mejor tipo g2 y le erran por un mapa pierden no solamente el pic del 3 a 0 sino que pierden un pic abajo que era asegurado técnicamente nada es asegurado pero g2 no creo que pierda en este stage ustedes ponen a g2 pensando que es el que va a salir 3 a 0 acá arriba y g2 pierde un mapa pierden este pic y pierden uno posible acá abajo de g2 así que primero se completa lo de abajo y después una vez que tenés todo lo de abajo entre los que te quedan elegís el que puede ser que pase pero me gustan más los de abajo y además de que puede ser que pase son capaces de pasar 3 a 0 porque ni puede pasar 3 a 0 tiene lo que es necesario así que puede pasar si pasa bien si no pasa no pasa nada hay que invocar solamente 5 hay que invocar 5 de 9 no hay que invocar todos es muy muy difícil invocar el 3 a 0 es muy difícil invocarlo puede pasar cualquier cosa por las dudas puse update pero igualmente lo pueden cambiar importante importante para todos no se olviden de poner update pics y de mandarlos porque si ponen como estaba yo recién y después se van o cierran el juego y no lo hablan nunca más se olvidan no le cargan los pics pongan update sí o sí si a alguien no le parece algún pic que hice cámbialo lo pueden cambiar no tienen por qué hacer mis pics si quieren hacer estos pics está bien pero hagan los pics porque ustedes piensan que va a pasar esto no graban porque yo digo puede pasar cualquier cosa es al azar vayan a saber lo que pasa por las dudas si en algún momento hago algún cambio lo van a ver en twitter o la youtube chau youtube me en realidad y chau futuro todo tú 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 tú